Como tantas otras cuestiones de la vida cotidiana, ahora podemos decir antes de la pandemia y después de la pandemia, ¿no? Específicamente sobre el desarrollo de la comunicación y el lenguaje veníamos con certezas, veníamos con evidencias, es decir, con trabajos científicos que realmente mostraban que el uso, quizás el abuso, el uso indebido de las pantallas en la niñez temprana, ocasionaba, ocasiona, cuestiones de, en cuanto a, no solo un retraso en la aparición, sino que también en algo que para mí es importantísimo y es el sello lingüístico que se tiene en un país, en una región y en una familia, ¿no? Bueno, traducido a la cotidianeidad. Todos hemos escuchado niños de nuestras zonas, san carlinos, santafesinos, con un tono mexicano, con un tono colombiano. Más allá del tono en sí, no estoy haciendo señalamientos sobre eso, sino sobre las traducciones o los subtitulados que se hacen en distintos países de habla hispana, pero que no tienen nuestra tonalidad, y los niños son consumidores en altas horas de pantallas, ¿no? Y de pantallas es todo lo que es una pantalla, ¿no? No es solo la tele, es la tablet, es la notebook, es el celular, es todo lo que el niño tiene acceso, que a los niños les fascina, porque la verdad que la pantalla es una captura visual enorme, bueno, también captura a los adultos. Pero pensemos en el niño en edades tempranas, que está en pleno desarrollo, y entonces esa captura no solo no es un interlocutor válido, porque el que está en la pantalla no tiene tiempos de espera, ¿no? Es alguien que no dialoga, no espera la respuesta, no le importa demasiado la respuesta. Tiene además esto que yo digo, que es el sello, que hace también a la identidad regional y a las soberanías regionales, sino que además en la pantalla lo que ha hecho es perder, o hacer que se pierdan, tantas cosas como, bueno, pensemos en la disminución de los deportes, en el movimiento, en la vida cotidiana, que es trepar, correr, es decir, provoca un sedentarismo en todos y en los niños muy notorio, y también ha dejado de lado, ha postergado el juego, el juego entre niños y el juego entre niños y el adulto, ¿no? Como andamio tan importante. Cantidad de veces habrás escuchado que los chicos comentan entre ellos y dicen, no, es aburrido, dice, porque no tiene tablet, no vamos a la casa D porque no tiene tablet, ¿no? O porque juegan en el patio, o porque... Es decir, no tener pantallas también marcó otras cuestiones que merecen una reflexión importante. Sabemos, sí, las estadísticas que se han hecho para el Día del Niño, la cantidad de tablets que se han vendido, pero no estoy hablando de niños de 12 o 13 años, estoy hablando incluso de menores, o sea, en los dos primeros años de vida, ¿no? ¿De qué manera, Graciela, impacta el aprendizaje de esta manera de comunicarse, de hablar, teniendo en cuenta que por ahí se toma como referencia a otros países, para el crecimiento y la adultez de ese niño, que en algún momento, bueno, va a ser adulto, va a ser joven, adolescente, sigue hablando de la misma forma, ¿esto se puede revertir o qué pasa? Bueno, son distintas circunstancias, ¿no? Es decir, el niño de desarrollo típico en algún momento puede pasar por esta situación, con el uso y abuso indebido de pantallas y, digamos, el acortamiento de los tiempos dialógicos realmente en presencial con el adulto, pero el niño de desarrollo típico, después con la socialización, la escuela, distintos ámbitos donde le sea exigido un lenguaje y donde el lenguaje que se le exige es el que pertenece a la zona, ese niño probablemente por sus propios medios vaya a ser un correctivo, vaya a ser una adecuación. Pero no todos los niños tienen estas habilidades, ¿no? No todos los niños tienen esta potencialidad como para revertirlo. Y bueno, yo debo decir que a lo largo de 42 años de ejercicio profesional he visto mucha más patología, patología de la comunicación y del lenguaje en los tiempos informáticos que en los tiempos no informáticos. Y patologías muy serias, el advenimiento de tanto diagnóstico dentro del espectro autista que ha ocurrido, ciertamente que sabemos diagnosticarlo mejor, pero también en la práctica fonoaudiológica lo que vemos son niños que, con una labilidad, una vulnerabilidad para el desarrollo de la comunicación y el lenguaje, puesto tempranamente a la no experiencia del diálogo con el adulto, mediado por el uso de las pantallas, hace que esta suerte de combinatoria entre una labilidad para desarrollar buen lenguaje, más la falta de experiencias, da como consecuencia a alguien que no está disponible para la comunicación, alguien que no tiene señalamientos porque, también seamos honestos, el adulto interlocutor, el adulto que dialoga, también está con la pantalla. Entonces, el lenguaje, desde siempre, para la humanidad, creado porque tiene que contar algo, el lenguaje es audiovisual, es decir, se escucha y se mira, porque el gesto es el que define el significado profundo de esa palabra. Entonces, el adulto responde, pero responde para la dimensión auditiva del niño, porque el adulto está con su pantalla, trabajando, con su tablet, con el celular, y no gira el rostro y no se dispone para que también el niño tenga esa nutrición visual de, no es lo mismo decir, no, no, ahora no podés ir a la pile, que decir, no, ahora no podés ir a la pile. Hay un significado totalmente distinto, hay una marca distinta, pero que además se aprende, ¿no? Entonces, toda la gestualidad que lleva el lenguaje y la comunicación quedó obnubilada, fisurada, por las pantallas, ¿no? Y si estas cuestiones por ahí no se administran a tiempo, ¿no? Pensamos en qué futuro tienen estos niños en relación a la comunicación, qué sociedades vamos a tener. ¿Qué futuro le espera a la comunicación más que a los niños? ¿Qué será de la comunicación? Bueno, en esto también hay controversias y hay polémicas, ¿no? Porque hay quienes seguimos defendiendo la comunicación humana, porque el niño tiene que pasar por una instancia educativa inicial, primaria, terciaria, pero también hay otro polo que es el defensor de todos estos soportes y que sostiene que el futuro de la humanidad es esa comunicación, ¿no? Entonces sabemos que tempranamente hay grupos que deciden el uso intensivo fundamentando de qué será el futuro laboral, el futuro existencial de la persona, todo lo que sea soporte informatizado. Ahora, en relación al futuro, no sabemos exactamente qué va a pasar. Si con la disminución del uso lingüístico se irán perdiendo hábitos, se irán perdiendo y ya genéticamente no estaremos programados para la comunicación, no lo sabemos. Quizás pasen generaciones que nosotros no podamos verlo, ¿no? Pero en el hoy, en el hoy, sí está claramente demostrado que en los dos primeros años de vida la no disponibilidad de un adulto para el ejercicio del diálogo, de la comunicación, trae consecuencias sobre el desarrollo muy importantes. Apunto esto que te estoy diciendo, niños diagnosticados dentro del espectro autístico y que en realidad son niños que, con alguna labilidad para el lenguaje, algún antecedente para el desarrollo del lenguaje importante, más este no ejercicio de representante adulto a infante, trae como consecuencias que aparición muy tardía del lenguaje y bueno, y todos los trastornos en la pronunciación o bueno, y estos sellos que también te estoy diciendo, niños que palabras que no son nuestras y que fueron incorporadas, sobre todo en el nivel inicial se escucha, palabras para definir, resignificar cosas de nuestra cultura, pero dichas de otra manera, ¿no?